Empezar con Cristian Nodal, ya vamos a ir con La Casa de los Famosos, obviamente, es tema, este, y no empiecen a decir, ay, no hablen de La Casa de los Famosos, no, vamos a hablar de los temas, este programa es Breaking News, este programa es de noticias del momento, y La Casa de los Famosos es lo más viral de lo viral, entonces, no hay manera de que en este programa no se toque ese tema. Mira, ya sabes cuál va a ser el tema central de la película. ¿Cuál? La trampa de Ana Bárbara, dice el alto. Ay, chistocito. Ay, Dios, ay, no, chiste malo, chiste malo. De noche con el diablo, muchas gracias, Pili, de noche con el diablo. Ah, esa es la que dices, ok. Bueno, vamos con Cristian Nodal, que resulta que Cristian Nodal respondió a las críticas por dedicarle más tiempo a su perro que a su hija Inti, ok. Y es que ya vimos que, que por cierto, eso también dicen que repitió ese patrón, que porque cuando estaba con Belinda también compró un perro, no más que ese perro se lo terminó quedando Beli. Ajá. Y ahora como que él anda más pegado a Chichi. Así se llama la perra o perro. Este, pues, ¿qué será? ¿Perro o perra? No, pues ni idea. Bueno, se llama Chichi, ¿no? Este, y entonces Cristian Nodal se la pasa subiendo historias de Chichi. Sí, y entonces ha enfrentado una ola de críticas en redes después de que usuarios lo acusaran de pasar más tiempo con su mascota que con su hija. Yo digo, a ver, está de gira. Estaba en Europa. Pero aparte la bebé vive en Argentina. En Argentina. Claro. Que decían que Kazun no quiere que tenga personalidad o... Nacionalidad. Nacionalidad. Mexicana. No, pero tampoco que se involucre mucho con el mundo mexicano. Sí, que no quiere que la personalidad se vuelva mexicana. Oye, si que le hizo daño, no. Pues sí, pero aparte la niña tiene la doble nacionalidad, sí o sí. Sí. Pues sí. Pero la tiene que tramitar, supongo. Pues a ver si quiere la caso, ¿no? Ah, bueno. Bueno, la polémica surgió cuando una usuaria comentó en el perfil de Chichi. Ah, porque tiene perfil de Instagram. Ok. Y entonces ojalá publicaras tanto de tu hija como de tu perro. Y no es nada en contra de la perrita. Solo no es justo. Y dices, ay, Dios mío. Bueno, ese comentario generó una respuesta directa por parte de Nodal, quien no dudó en defenderse de las críticas a través de la cuenta de Chichi. Sí. Hola, corazón. Para proyectarse y opinar sin conocer sobre vidas ajenas está el perfil de mi papi. ¿A qué? Y con esto le contestó. Le encanta la palabra proyectarse, ¿no? Sí. Que la ha usado varias veces. Yo creo que es lo que le ha de decir. Está con psicólogo, ¿no? Y lo que yo creo que le ha de decir que obviamente mucha gente de la que llega a redes a decirte algo es que sí se están proyectando, ¿no? Ajá. Es decir, si te tachan de corrupto, pues es porque ellos son corruptos, ¿no? Ahora sí que espejo, espejo. Bueno, ahora vamos con Cristian Nodal. Oye, primero que por ahí hay un espacio que dice que Cristian Nodal y Ángel Aguilar hoy se casan por los civis. Esos. ¿Cómo? Los está casi casi, ¿no? Se supone que se habían casado en Italia. Ajá. Sí. ¿No? Sí. ¿Y dónde quedó ese rumor? ¿Fue verdad? ¿Fue verdad o fue mentira? Pues al parecer fue mentira. ¿A poco? Fue como el de Irina y Gabriel para un comercial. Ay, esa historia la tenemos que tocar al ratito, ¿eh? No se nos vayan porque esa historia está bien. Traca. Sí. Traca la matraca. Bueno, y entonces Cristian Nodal, ahora el lío es la pensión alimenticia. Ajá. Porque al parecer, oye, yo no entiendo, yo no entiendo a los hombres, ¿eh? La verdad, heterosexuales que llegan a tener sus chamacos y son unos tarados, unos estúpidos, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, siempre están alegando, ay, es mucha pensión. Ay, a ver, deberían de informarse antes, antes de no cuidar el esperma, ¿no? Deberían de informarse que cada persona, cada, o sea, cada padre se tiene que hacer cargo de sus hijos y es un porcentaje de su sueldo, sí o sí. Ajá. Y es, y no es lo que tú quieras. Ah, pero es que yo gano millones, el niño no necesita millones. Es la ley. Como el 15 o algo así. O más, dependiendo de cuántos hijos tienes, ¿no? Si tienes varios que mantienes por pensión alimenticia, va, estamos hablando de que van a, va a estar dividido. Ese porcentaje que la ley te pide, lo vas a dividir. Si tienes cinco, pues lo divides entre cinco. Ya. Ok. Pero si tienes uno, y mientras tengas uno, va a ser, creo que es el 20 o 25 por ciento. Es todo ese porcentaje. Entonces, no es lo que quiera darnos, dale, es lo que la ley le dice. Te toca esto, canipo. Exacto. Y si tienes más, pues también. Sí, o sea, es que ellos alegan, es que, y entiendo ese punto de que el niño, ay, el niño para pañales y todo va a necesitar cuatro millones de pesos. Pues a lo mejor no, pero necesita que la ley te, te, te lo quita por porcentaje. La ley, porque ahora sí que depende también, pues, del, del estatus social que tenga ese niño. Claro. O sea, ese niño es hijo de Cristian Nodal, no es hijo de Chucho Pérez, es hijo de un hombre multimillonario. Y a Chucho Pérez también le quitarían el tres por treinta por ciento, ¿no? Equivalente a lo que él gana. Exacto, es el equivalente. Si él no es que lo van a dejar en la miseria, es que le van a quitar un porcentaje para su hijo. Claro, si Chucho Pérez gana el mínimo de dinero, el mínimo que se paga en México, ah, pues del mínimo le van a quitar ese porcentaje y es lo que va a tener que dar. Ah, pues a lo mejor ahí a veces dicen las señoras, pues no me alcanza, ¿no? Porque estamos hablando del mínimo. Sí, pero pues cómo le pides más si es lo que él gana. Entonces, en el caso de Cristian Nodal, pues ganará mucho, pues le van a quitar mucho. Y entonces Cristian Nodal no está de acuerdo con eso. Por eso te digo, pues tendrían que pensar antes de tener hijos y asesorarse bien. Si se gastó un millón de dólares en los dientes y le está caciqueando 400 mil pesos que le tocaban, es como incongruente, ¿no? Pues sí, y mira que se me hace poquito dinero, ¿eh? Para lo que gana Cristian Nodal. Para lo que él gana, yo creo que es lo que gana que sí declara o lo que gana en un solo país. Porque este hombre genera dinero en Estados Unidos, genera dinero en Europa, genera dinero en México, en todos lados, ¿no? Entonces, eso es un estimado, a mí me parece. Porque hasta donde yo tengo entendido, también cuando llegan, cuando le suben el sueldo a la persona, evidentemente va a tener que dar más. Y si, por decir algo, un día amaneciera sin dinero porque se cayó la bolsa o por lo que tú quieras, también baja el porcentaje. Bueno, sería el porcentaje de lo que demuestra, ¿no? De lo que demuestre, sí, exactamente. Sí, 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 de lo que demuestra, de lo que demuestra. O sea, sí puede ir bajando tal vez la pensión, ¿no? Sí puede ir bajando. Porque si un día él llega y dice, oiga, ya no, ya no soy Cristian Nodal, el de los diamantes en los dientes. Ahora soy Cristian Nodal, un cantante que se presenta cada cierto tiempo y gano tanto. Ah, bueno, pues bajémosle la pensión, ¿no? No le vas a quitar un dinero que no tiene. La ley en ese sentido es muy, muy exacta, muy precisa. Entonces, por eso te digo que a mí me extraña cuando estos caballeros se escudan en decir, es que no, pues es que es demasiado para un niño. Pues igual y sí, igual y no, igual y lo que sucede, pues es que las leyes marcan un porcentaje, ¿no? Porque aparte, si esta niña, ¿cómo se llama? Inti, ¿no? Le tienen que poner nana y todo. A lo mejor requiere otras cosas por ser hija de Cristian Nodal. ¿Quién te dice que hasta le van a pagar un guarura? No sé, para que la cuiden. Y no se sabe. Vamos con Cristian Nodal. Primero con la encuesta, ¿te parece? Sí, claro. A ver, ¿cuál es la encuesta? La encuesta dice, ¿crees que el matrimonio de Nodal y Ángela Aguilar va a durar mucho? El 74% cree que no. El 26% dice que sí. Ay, Dios. Más de 2,400 votos. O sea, la mayoría cree que no van a durar. Que no es. Yo creo que lo mismo pensaban en sus tiempos de don Antonio y de doña Flor Silvestre, ¿no? Porque empezó aquel matrimonio también en medio de la polémica, mucha más polémica que esta. Yo creo que muchas personas dijeron, no van a durar. Claro, la frase esta de que lo que mal empieza, mal acaba. Y duraron toda la vida. Ajá. Sí, sí, sí. O las mismas Mayrin Villanueva y Santa Marina. Con el antecedente que traía Santa Marina, tú decías, este hombre le va a volver a poner el cuerno a su esposa. Y ya llevan como 18 años juntos. Ajá. Mira qué bonitos se ven. Bueno, pues esto obviamente es la nota del día. Es la nota que está en todos los medios de comunicación. Es la boda de Cristian Nodal con Ángela Aguilar. Ángela Aguilar con Cristian Nodal, como lo quieran en orden. Y es una boda pues que se manejó. Yo no estoy tan de acuerdo con la boda en secreto. Porque pues si es una boda que no se va a televisar. Pero pues no tienen por qué anunciarla. O sea, ellos en sus redes sociales no tendrían por qué decir. Oiga, nos vamos a casar hoy en tal lugar. ¿Estás de acuerdo, no? En secreto, no la siento yo en secreto. Siento que más bien fue una boda que no es tan pública y no es televisada, a pesar de dos grandes figuras de la música actual. Y que fue, por cierto, en la hacienda, que fue la locación de Marimó. Es la hacienda de los Antibañes. ¡Órale! Ajá. Perfectamente, pero pues hay aquí y... Es donde los... Porque aparte, acuérdate que los fans de Belinda saben todo. O sea, la estudian de todo a todo. Saben dónde se ha tomado fotos, dónde ha estado, ¿no? Ajá. Y entonces parece que hay muchas fotos de Belinda de cuando andaban en esa hacienda, en la hacienda de Marimó. Estaría padre ir a esa hacienda. La hacienda de Pulgoso. No recuerdo cómo era esa. Hay telenovelas que las locaciones se te quedan muy grabadas, ¿no? Ajá. Recuerdo más la choza de Marimar que la hacienda. Donde vivía y se... O Valle Encantado. Valle Encantado, no lo recuerdo. Era donde estaba Bella. La casa de Betty y la fea. Ah, bueno. Que la van a rentar. A ver, y luego está el vestidazo. Ah, qué bonito. Ahí está el vestido. Me gustó el vestido. Dicen que es como un homenaje al vestido de Doña Flor Silvestre, casándose con Don Antonio Aguilar. Entonces no fue por la iglesia, ¿no? Porque si se hubiera casado por la iglesia, pues traería velo. No, no, no. Fue por lo civil. Por el civil. Y dicen que pronto habrá en el rancho de los Aguilar... El fiestón a todo lo que era. La boda religiosa. Ahora, pues es que yo siento que ella logró lo que no logró Irina Baeva con Gabriel Soto. Ni Belinda, ni Casu, ni ninguna. O sea, ella logró casarse. Lo cual la mayoría de estas mujeres que empiezan relaciones con estos famosos es lo que están intentando, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Hay más fotos, miren. Aquí están. Esta foto de chisme potente con invitados de la fiesta. Obviamente con invitados de la fiesta. Que ellos mismos en sus redes sociales. No sé por qué le ponen los arroba de las cuentas de chismes. Pues ellos mismos suben en sus redes sociales, ¿no? Luego también está... Aquí está la foto. Luego acá está otra, mira, donde está una chica rubia. No es Irina. Irina yendo a la boda. Imagínatela ahí, llora y llora. Para agarrar ideas. Y luego está esta foto, mira. No, aprende. Que causó mucho revuelo. Para pedirle consejos a Ángela, a ver cómo le hiciste. Muchos dicen que Pepe Aguilar tenía cara de velorio. ¿En serio? Eso dicen. Bueno, más bien la vestimenta, la cara, no. Yo lo veo así como que, ok, no sabes en la que te estás metiendo. Eso dicen en las redes sociales, que tenía mala cara. Que no estaba feliz. Bueno, es que le criticaron hasta los zapatos. Todos les critican. Todos les critican. A ver, échate a ver qué comieron. Que si el vestido de Ángela estaba feo. Que no sé qué. Yo no lo encuentro feo. No, pues me pones a parir. De Chayote. ¿Por qué? Dice entradas, plato fuerte y postre. Lo demás no te lo. Ay, Jesús. No te lo ando manejando. A ver, déjame buscarlo yo aquí en mi celular. Yo sé que comieron una entrada, un plato fuerte, un postre. Ángela and Christian. A ver, alguien que nos ayude a leerlo. Ensalada de. En las entradas estaba la ensalada de jícama. De jícama. O carpaccio de calabaza. O tartas de atún y camarón. Yo hubiera comido. Si me hubieran ofrecido. Bueno, si hubiera ahí tartas de atún y camarón. Ok. Qué rico feo. Plato fuerte. A ver. Estaba con, ay, ¿qué dice? Con salsa cremosa, trufa negra y duraznos. No, eso sí no te lo ando manejando. Pero no entiendo el de arriba. Ay, es que sí está medio borroso. Y luego está otro que es. Ay, Dios mío. Es algo con hongos. No, yo hubiera pedido doble entrada. Es algo con hongos. A ver, postre. A ver, tráiganme doble entrada, porque en el plato fuerte no le entro. A ver, los postres. A ver, el postre sí. Pastel de chocolate. No, no. Bueno, no. Ajá. Me hubiera enronchado ahí en la boda. Crema de avellana y caramelo salado. No, doble entrada, doble entrada. Ay, eso no voy a asustar. Triple entrada. Tú así tráiganme triple totopo. Triple entrada, porque ni al plato fuerte ni al postre. Quiero puro totopo. A ver, no hay un Oxxo aquí cerquita, como era muy difícil. A la Wendy, como la Wendy que llevaba sus papitas con salsa en la boda de la pechocha. Unos pingüinos ahí de contrabando. Bien naca. Oye, la Wendy, la pechocha tanto que batalló para juntar para la comida, para que esa termine tragándose unas papas del Oxxo. Oye, pero pues que no era, son así como que muy mexicana la cosa en Hacienda y todo. Pues unos taquitos, ¿no? Sí, ¿verdad? Unos tacos ahí de al pasto. Mira, a lo mejor, yo pienso que hay varias cosas. Pienso que el vestido más espectacular va a ser en el rancho. El de la boda. Ajá, más este ampón, ¿no? No tan entallado, siento. Dos, que el menú mexicano va a ser en el rancho, ¿no? Con su agua de la chanta. Van a matar al cochi, van a matar al borrego. Muy pobrecitos. Pues es lo que te comes, ¿no te hagas? Ya sé. Pues sí. Pero ya cuando lo dices, dices, ay. Ah, pues es lo que hay en el rancho. Matar coches y matar borregos. Y la queso. Y luego, este, ¿y el postre? ¿Qué te gusta de postre en el rancho? De postre, pues unas empanadas de calabaza. Esos ahora. ¿Pan ranchero? Pan ranchero. Ajá, el pan ranchero. Pues ahí luego discutiremos cuando nos manden el menú. Ah, ya sé. Sí, sí. No creo que a ti ni a mí nos inviten. No, pues no. El vestido es muy anticuado, dice Lupita Oblea. No tanto porque traía un mega escote atrás. Ah, sí. Lo que pasa es que ahí en la foto no se ve, pero traía un escotazo. Toda la espalda estaba al descubierto. Y de frente también como que trae sus transparencias, ¿no? Mira, vuélvalo a poner. Yo no lo veo anticuado. A ver, espérate. Vuelvalo a poner. Ahí está, mira. Ahí está. Tiene transparencias. Y escotazo. Y escotazo atrás. Aquí, ahí hay acuya. Ajá. Está bonito, está bonito. Entonces yo pienso que donde van a aventar todavía las cosas así más espectaculares van a ser en el rancho. Creo que cantaron, ¿eh? Es que, a ver, una boda de cantantes con familia de cantantes y que no canten. Ah, le cantaron ahí. Claro, que mi ángel Aguilar cantó La Gata Bajo la Lluvia. Y luego, y ahí estaba el mariachi de Pepe. Porque una amiga me mandó la captura. Entonces está aquí Ángel Ortiz, que es un musicazo increíble, que ha estado en el Gamma 1000. Él es el que tiene el arreglo. ¿Te acuerdas de la canción que yo canté de Se va muriendo mi alma? Sí. Ah, pues Ángel Ortiz es el que hizo ese arreglo. Ah, qué bonito. Increíble, increíble músico. Está, ya dejó al Gamma 1000 y está en el mariachi Zacatecano. Si no me equivoco, así se llama. De Pepe Aguilar. Y entonces él ahí subió foto con los novios. O sea, que el mariachi de Pepe también estuvo. Ok, entonces sí cantaron y todo. Estuvo chila la fiesta. No, pues claro que. Conciertazo VIP, conciertazo VIP. Pues estuvo padre. Yo creo que, miren, finalmente nada en esta vida es una regla. Yo sé de muchos famosos, incluyendo Pati Chapoy, que tenía dos meses de novia y se casó. Y tiene toda la vida casada con su marido. Mira, en el Instagram de Pepe Aguilar ya subió foto con toda la familia, con todo, con el nuevo integrante de la familia. ¿Con Odal? ¿Y qué dice? Se ven súper felices. Déjame ver las siguientes fotos. Bueno, es que van cambiando, ¿no? Ahora con Leonardo y ahora con no sé quién y ahora con... ¿Pero el post no dice nada? Claro, pero es que estoy viendo las fotos. Ajá. Ahí te va. Lo vean o no. Hoy inician un nuevo y muy distinto camino a cualquiera de los que antes hayan caminado. Queridos Ángela y Cristian, dicen primero. Uno donde el respeto y la responsabilidad serán su más fuerte guía, incluso igual de importante que el amor. En lo personal lo tengo muy claro e inclusive puedo constatar lo siguiente. En toda relación duradera, el amor es esencial, entre comillas, y el respeto y la responsabilidad totalmente indispensables. Con amor se enfrentan los más complicados desafíos dentro y fuera de su entorno. Aquí de entrada les digo el desafío más grande en base a lo que conozco será el que experimenten a nivel personal. Es el reto más complejo, vive en ustedes mismos, así que su futuro como pareja depende 100% del trabajo que cada quien haga en sí mismo. Yo también he estado en su lugar y a toro pasado, después de 27 años con mi esposa, les digo, no hay principio sencillo, pero aunque existen miedos por una decisión tan trascendental y en su caso tan pública, aunque estén jóvenes y en una etapa de aprendizaje en su vida, aunque pudiera existir un lógico miedo a lo desconocido por una decisión así, etcétera, etcétera, todo es posible. Ay, ¿a poco está muy, está muy largo, no? Está muy largo, no, ya se va a acabar, todo es posible. Solo recuerden siempre que lo que realmente vale la pena nunca es fácil, nunca será fácil, pero si existe amor verdadero así con mayúsculas, pues entonces todo vale la pena. Bla, 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 y ahí se avienta un choro del amor. Muchas felicidades, Pepe. ¿Qué es esta publicación que estamos viendo en la pantalla? Estas son las fotos, ya nos las mandó Edwin Palencia, estas son las fotos de ya la familia completa. Hay una donde dice, está Marc Anthony. Ah, mira, no lo identifique, Marc Anthony con su esposa, ¿no? Exactamente, y ahí está. Pepe y su esposa. Nodalito. Nodalito. Y Angelita. Porque soy tu esposa. Ahí se ve diferente el vestido de Ángela. Claro, no vamos a hablar del traje de Pepe, de Nodal, no, pues como que el novio nos viene valiendo. Sí, el vestido de novia es lo más, lo más importante en ese evento, ¿no? Lo más. Pero mira, aquí ya está la familia completa, ¿no? Sí, está Pepe, su esposa, la mamá de Cristian y supongo que el papá de Cristian, ¿no? Ah, claro, están los suegros y respectivos. Y los novios sentaditos. Y los novios. Y amarrados para siempre. Ajá. Pues mira, como te digo, nunca se sabe porque hay relaciones que empiezan, sí, muy truculentas y terminan siendo exitosas. Entonces, pues mira, que les vaya como ellos hagan para que les vaya en base a sus decisiones, ¿no? ¿Quién es uno para juzgar? No, pues nadie los está juzgando. Y fíjate, a mi Pepe Aguilar, que ahorita me lo andan juzgando mucho, no me lo juzguen tanto. Y entonces, qué padre canta y qué padres canciones tiene todavía, ¿no? O sea, su carrera sigue evolucionando. Ahorita hay dos canciones de él recientes que me hacen flipar. Una que es con Karin León y otra que es Mira quién lo dice, se llama. No, 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 póngale cuando termine el programa, póngale Mira quién lo dice Pepe Aguilar. O sea, les va a fascinar. Este señor sigue sacando muy buena música. O sea, más allá de lo del escándalo, y eso es lo que a mí de repente sí me da coraje, que ciertas carreras se ven opacadas a pesar de que siguen sacando grandes canciones. Calimba. O sea, Calimba es un gran cantante, tiene un disco en el mercado que na, na, no se le caen los calzones a usted si lo oye. Pero, ¿qué pasa? Que genera más ruido, que si una denuncia, que si un no sé qué. Y son grandes cantantes. Qué lamentable, ¿no? Qué lamentable que por un escándalo como el de Calimba o el sentido del humor de Pepe Aguilar, Porque así cae mal. Sí, su sentido del humor. Y además también se lo llevan entre las patas por lo de Nodal, como si él tuviera la culpa, porque lo tachan de este, ¿cómo se llama? Cuando el... Del Cahuete. Del Cahuete. Del Cahuete. Entonces, cuando dices tú, a ver, pero él no fue y les dijo enamórense, al contrario, él fue el padre que los separó porque ella era una chiquilla. Según cuenta la leyenda, esta relación había empezado cuando ella estaba re chiquitilla y entonces él va y le dice, no, 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 espérate, espérate, aquí no, aquí no. Pero aparte, no sabía si Nodal en ese tiempo se iba a convertir en lo que es ahora. Ah, bueno, también. Entonces, a ver, como que vas con un principiante. Tú qué, ajá, con nada que veriendo, ¿no? Y ahorita, pues como ya Nodal es Nodal, el que conocemos, pues ya no le puso tantos peros. Oye, pero que hubo pleito. Mira, los medios dicen, Pepe Aguilar y Nodal habrían peleado por la boda con Ángela. Me voy a casar con tu hija, ¿te guste o no? Oye, mira, cómo se le pone a uno de 1.95 y él de 1.20. O sea, eso es tener valor, eso es tener valor. Bueno, la boda nos ha sorprendido mucho. Hay muchos rumores de que podría estar embarazada, ¿no? Hay rumores de que, ¿por qué la premura? Hay mucha premura. Tú tienes como la opinión de que la premura es para limpiarle la imagen. Ah, sí, sí, sí. Bueno, en medio de esta vorágine es ahora Javier Seriani de Chismen No Like, que ha revelado detalles controversiales sobre cómo se habría concretado este compromiso. En un reciente video publicado de su canal de YouTube, Javier Seriani explicó que la aparente prisa en el matrimonio Nodal y Ángela pudo haber sido impulsada por una confrontación directa entre el cantante y el padre de la novia. Es decir, Pepe, Pepe Aguilar. Según el conductor del programa, la situación se volvió tensa después de las primeras controversias sobre la pareja que desataron críticas en redes sociales, por lo que Pepe sí habría expresado su descontento con el noviazgo. La negociación fue muy clara. Cuando todo el mundo estaba discutiendo si Casu tenía un segundo embarazo, mientras todos discutían, Pepe Aguilar sí estaba que echaba fuego por la boca y su soberbia contra Nodal. Y su familia, porque le habían quitado a su nena. Sí estaba furioso. El periodista detalló que Nodal, al enterarse del enojo de Pepe, habría viajado en avión privado desde Europa a Texas para confrontar personalmente a Pepe y decirle que iba a estar con su hija, aunque él no estuviera de acuerdo. Ay, esto está fuerte. Dice, era tal el enojo de Pepe que Nodal se tomó un avión privado, se fue al rancho en Texas y le golpeó a la puerta a Pepe Aguilar para decirle en su cara, yo estoy con tu hija, me voy a casar con tu hija y me la voy a llevar. Te guste o no. Fue y le tocó la puerta. Sí. Fue y le tocó la puerta. Le abrieron, agarró el primer banquito que se encontró y se le fue en él y ahora sí. Ahora, ¿qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Me voy a casar con tu hija. Exacto. Esto suena como cuando les decían, me la voy a robar, me la voy a robar. Eso es muy bien. Eso avisaban, no avisaban, se la robaban, ¿verdad? Dice, la reunión según Seriani no fue nada pacífica. Pepe Aguilar habría cuestionado a Nodal sobre su éxito y el estado de su carrera musical, lo que habría intensificado la tensión entre ambos, el que dijo, tú ya no vendes o algo así. Ah, caray, le dijo, pero ya no vendes discos. Exacto. Mero, mero cachuchero. Pues ya ves que aquí ni gratis fueron, ni gratis fue la gente. Lo increpó porque el lado era más chingón en la música y ahí se sentenció esa boda. A ver, espérate, ¿quién le dijo tú ya no vendes a quién? Pepe Anodal. Ah, Pepe Anodal. Lo increpó porque el lado era más chingón en la música. Pues claro, Pepe Aguilar cuántos años lleva, ¿verdad? No. Y sigue haciendo buena música. Todos los que tiene Anodal más unos cuantos más. Claro. Y ahí se sentenció la boda cuando Anodal va al rancho en las magnolias desde Europa, encarar a Pepe Aguilar esta boda apresurada es para callarle la boca a Pepe y que se queden tranquilos. Es como inyectarle un té de manzanilla por las venas para que se calme Pepe y ya no esté tan en desacuerdo de la relación. Entonces, estos detalles inéditos. Mira, yo le creo, yo como a Sergio Andrade, le creo a Javier Seriani en esta historia porque acuérdate quién está de por medio. Pepe Garza y muy cercano a Los Águilas. Ah, pues. Por eso hay que saber de el contexto siempre es importante, el saber de dónde viene la fuente. Ok. Ajá. No, pues sí. Sí, acuérdate que Los Águilas siempre vien con Pepe Garza. Entonces, en una de esas, a lo mejor por ahí ya le dijeron, ¿sabes qué? Ta, 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 ta. Que parezco este. No lo invitaron a la boda. ¿Eh? A la que no, a la que no, bueno, por lo menos no fue, fue Majo Aguilar, ¿no? La prima incómoda. Oye, sí, déjame la pongo la fotito. No, no fue Majo por. Pues que no fue porque no la hayan invitado o no sé si no la invitaron. No, en el caso es que tenía un compromiso, iba a cantar el himno nacional en un partido de fútbol o algo así. Ajá. Entonces, pues, quiere decir que sí fue bastante apresurado porque el compromiso ya lo tenía pactado y pues ni modo que se rajara. Pues no andan diciendo que hasta se compró el vestido en Temú. ¿Tú crees que Nodal iba a permitir que su morra se pusiera un vestido de tres mil pesos? ¿Cuánto era tres mil pesos? Cuatro mil pesos. ¿Era pesos o dólares? No, si es en Temú es en pesos. En pesos. Sí. ¿Qué es lo mismo que el equivalente a comprar en Chain o así? Ajá. Yo no lo he comprado ahí, no por mamila, sino porque siempre veo que las fechas de entrega son como en tres años. Sí, pues es que venden, 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 venden muchísimo. Yo conozco gente que todo lo compran ahí. Ajá. Y ahora, por ejemplo, acá en Chihuahua, en la capital del estado, pusieron una tienda Chain. ¿Ah, poco? Tienda, tienda ahí en física. Física. En el Fashion Mall. Órale, aquí. Pues sí, hasta fue la Wendy. Ah, pues fue la que inauguró, ¿verdad? Sí, a cortar el listón. Yo tampoco he comprado nunca ahí ni en Chain ni en Temú. Yo en AliExpress compré las plantillas que el otro día les platiqué para verme más alto. ¿Cuántos centímetros? Eh, eh, siete y diez. Ay, qué aborazado eres. ¿Por qué? Ay, no. Pues si me voy a poner tacón. Uno compra botas así como con tres centímetros, cuatro, bueno, no cuatro, porque no hay, pero tres sí, pero ya siete. No, diez, mijo. Tengo unas plantillas de diez. Claro que sí, un día que tenga que enfrentarme con Pepe Aguilar, me pongo los diez centímetros. ¿Me quieres creerse sin Galeano? ¿Quién es la más alta de la farándula? Pues sí, la Galeano, Chantal. Vanessa Guzmán también. Ay, Vanessa Guzmán está bien. Todas las que fueron mises, ¿no? Sí. Había antes una estatua. Un requisito. Un requisito, uno setenta, uno ochenta, no sé. Entonces, volviendo a Majo, pues no fue. Pues no fue Majo. Ay, lo que crees, que si yo siguiendo con la plática con mi estilista, me dice, este, pero la otra chava canta muy bien, ¿no? La prima, o sea, Majo. Y yo digo, bueno, pues todos opinamos lo mismo. Toca la estilista. Qué bonito canta Majo. Aguilar, digo, Ángela también canta bonito. Sí, sí. Pero como ya tienes la mente de que es medio sangroncita, dices, no, pues yo me voy con Majo. Aparte, yo he visto a las dos. Sí. Y la voz ronquita de Majo. Y la voz de Majo. Ay, Dios mío. Y la simpatía que tiene en el escenario. Aparte, como que tienes la imagen de que, digo, que viva Majo, ¿no? Se separó de su familia. Sí. Empezó su carrera. No desde cero, porque seguramente tiene ayuda, pero esa es la percepción que tenemos. Y entonces es como que, ay, qué bonita niña está. Que le cuesta más trabajo. Está costando trabajo. Aparte, como los Aguilar, con excepción de su papá, no se expresan como que no le apoyan mucho. Exacto. Entonces te queda más la percepción de que, ah, pues no, no la apoyen. Claro, y uno la apoya. Y ahora que no fue a la boda, pues menos. Sí, correcto. Oye, que el que tampoco fue a la boda fue Emiliano, el otro hijo de Pepe, porque hasta le puso GPI. Ajá. Ay, a mí lo del GPI, cómo me cae gordo. Ay, me tiene arro. Gracias por invitar. Gracias por invitar. ¿No te invitarás a nadie o qué? Pues no. Ah, pues bien ganado. Pues si no los invito, que se callen. Por algo, ¿no? Pues sí. Calle, sí. Si no te invitaron es por algo, Tijuana. Mira ahí dice Tijuana. Exacto. Por algo no lo invitaron, ¿no? Ajá. Alguna razón. A ver, ¿cómo se le iba a pasar a Ángel Aguilar no invitar a uno de sus hermanos? O a Pepe. Si hubiera querido hacerlo. O a Pepe. Exacto. Si no te pusieron en la lista de invitados, algo, algo hay. Entonces no te vayas y quejes como señora quejosa GPI. Pues capaz que dijeron, no, este le va a pedir un dueto, si es cantante, ¿no? Sí. Le va a pedir un dueto a Marc Anthony o ya aprovechando a Cristian Nodal, mejor no. Ahí está la otra. Que ya ves que hasta mandaron video desde la boda porque no fueron a Premios Juventud. Ah, sí. Sí, pero gané, dice Ángel Aguilar. Y ganó a Nodal. Después de años se lo ganó. Ah, sí. Ajá. Por ahí dice a Clara que ganó el premio de Premios Juventud. Y te acuerdas que había yo platicado de lo de Belinda, de que Belinda al parecer era una visita constante con ella y Nodal a la hacienda donde se casaron ahora Nodal y Ángela. O sea, hay un video dentro de la hacienda donde ella iba caminando. Ya sabes, Belinda espectacular, ganando como siempre. Y entonces, pues ya lo borró. Ya lo borró porque todo mundo fue al video otra vez a comentar así como de que descaro que Nodal se casó en la hacienda donde estaba mi Beli. Y como que dijo, ay, no, ya, ya no voy a, ya no voy a caer en controversia y borró el video. Yo creo que más bien es eso, como que dice, ay, ya voy a borrar mi pasado, ya está casado, ya es. O a lo mejor le empezaron a llegar muchos ataques por el video. No, pero siento que no era para ella, más bien el ataque era para Nodal. Más bien creo que fue eso, como decir, ya borra, ya está casado, ya lo voy a borrar de mi historia. No, que le aprenda a Irina Baeva a borrar las fotos de Gabriel Soto. No, pues Irina saca las que tiene guardadas las de la boda. Oye, pues mucha chisma todavía, ¿no? ¿Qué dicen por aquí? Ah, mira, que Emiliano anda poniendo emojis de fuego a Kazú. A Kazú. Ah, sí, sí, sí. ¿Por? Pues como que anda haciendo alianza con Kazú. O sea, como no me invitaron, entonces voy a ponerle a Fueguitos. El Fueguito ese que te gusta, ¿no? Pues como que hay algo de pasión ahí. Ajá, de que se te hace sexy la persona. Como ayer en la, en la, en la, en la, en la, en la, más bien el miércoles en la, en la prueba de rendimiento de la academia estaban Carlos Quirarte y Ferca. Y entonces Ferca dice, ah, no, Carlos Quirante dice, es que tienen que llegar como si tuvieran ganas de comerse con, con ganas, con ganas, porque parece llegaron así sin ganas a la presentación. Y entonces Ferca le dice, ¿y tú de qué tienes ganas? Y Carlos le dice, de ti. Ay, ¿por? Pues así, así le dijo. Yo que él. Ay, qué, qué cosa, que le echen agua. Pues ahí como que Ferca como que dijo, ay, en serio, como que dijo, ay, ay, ay. Oye, que estaba viendo un video de, de la Loba diciendo que Ferca arruinó la franquicia MasterChef en este país. Porque esa franquicia siempre se había caracterizado por ser una franquicia muy familiar, muy de unión. Ah, por todos los uploads y todas las artimañas que utilizó. Sí, ¿te acuerdas que siempre MasterChef era, era como el reality más light? Y llegó Ferca y lo pudrió todo. Ajá, porque se volvió un reality mañoso, con preferencias para los participantes, con trampas. Pero aparte, como aquí destapamos. Ajá, la Chef también era medio cochinona. Sí, esta semana, acuérdense que aquí en exclusiva les dijimos que la Chef Ha... Ay, Haise, Haise. Ay, Haise, Haise. La Chef, la única Chef. Ay, bueno, la única. Siempre se me olvida el nombre de ella, no sé por qué. Ajá, está bien cuadrado. Este, la Chef le estaba dando clases particulares a Yawi y a Ferca y les había revelado la dinámica de la final y cómo podía ayudarlos en la final. Pues le funcionó porque llegaron a la final. Claro, y cuando Rosana Najera se entera, pues ardió Troya. Pero bueno, Rosana al final de cuentas no hizo más allá de lo que podía hacer. Afortunadamente ella ganó. Este, y entonces, la verdad es que sí. O sea, Ferca... Eh, Zahín. Zahí. 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 Este, cuando llegó a... Cuando llegó Ferca, valió Mauser ese programa. En serio. Tramposa mañosa. Por lo que batalló a Ned Michel para... Pues de hecho, sí. Y los chefs. Y los chefes, porque llega una chef mañosa y mira. Ajá. Los lleva hasta la final con trampas. Seguramente TV Azteca se dio cuenta y por eso no ganó Ferca. Pues qué bueno. Me da mucho gusto que no haya ganado por tramposo. Pues la están promocionando por todos lados en la academia, en el fin de semana. Sí, ahora parece que es la única figura que tiene TV Azteca. Me recuerda cuando hace muchos años al que como repetían era Alan Thatcher. Que llegabas a tener tres programas o cuatro a la vez. Bueno, pero Alan Thatcher pues... Bueno, con talento, ¿no? Talento, talento. Bueno, Ferca nunca la he visto ni en una novela ni en nada. Solo reality, pero pues... Pero tramposa. Como que mucho carisma no tiene. Como que mucho no. Bueno, y luego, este... Hasta ahí el caso Cristian Nodal, este... Ángela Aguilar, que yo espero que ya con el matrimonio las aguas bajen. Vuelvan a su cauce. Exactamente, porque ya la vamos a ver como la señora de, ¿no? Yo espero que así sea. Porque le está dando su lugar. En ese sentido, Cristian Nodal haya querido o no haya querido y haya sido como haya sido. Pues le puso su lugar, ¿no? Ahora es mi esposa. Es la señora de la casa. La señora de Nodal. Que todo mundo decía. La señora de Nodal.